Lero, Lero, Lero La fiesta va a comenzar, todo el mundo va a gozar La fiesta va a comenzar, todos a participar Y a aquel que no quiera entrar, te vamos a gritar, te vamos a gritar, te vamos a gritar Lero, Lero, Lero La rueda se va a formar, todo el mundo va a gozar La rueda se va a formar, todos a participar Y a aquel que no quiera entrar, te vamos a gritar, te vamos a gritar, te vamos a gritar Lero, Lero, Lero Lero, Lero, Lero Todos aplaudiendo ya, de aquel que no quiera entrar, te vamos a gritar, te vamos a gritar Lero, Lero, Lero Lero, Lero, Lero Lero, Lero Lero, Lero Lero, Lero, Lero Lero, Lero, Lero Lero, Lero, Lero Lero, 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 Lero Y con el mini mini un saludo y un sol, los superlava y hace mal Lero, 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 Lero Ya nos vamos Amigos nuestros, muchísimas gracias por su presencia A mi me gustaría antes de que nos desmiramos de todos ustedes Escuchar un grito de Lero Que todas las chicas y todos los caballeros Me van a dedicar a los superlamas Yo grito primero y todo el mundo contesta Esto que dice así Lero, Lero Lero, Lero En serio, ya mejor ya nos vamos Gracias, hasta la vista Gracias Gracias Nos vemos en la próxima